hoy plaga ahí esos ánimos aquí estamos nosotros aquí estamos nosotros y con quién voy a hablar es que yo para las ayudas no me gusta porque aquí es bueno don johnny entonces eso no me gusta porque él sabe expresarse bien y yo no lo que pasa es que vive la pena no sé siempre me ha dado pena vaya pues hoy sí y si no a usted le va a tocar es que no puedo gritar bien ya no me da la garganta es que yo no soy cama yo estoy mal en la garganta lo digo yo chiqui vaya hoy plaga vaya si si hoy plaga peor que yo salía vaya como ustedes dijeron de que querían opinar aquí en el video que vamos a hacer pues que vamos a hacer por ahorita estamos uniformados ajá para las ruedas no 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 en serio en serio así que vamos a hacer pues miren yo les voy a decir algo aquí nosotros ya estamos preparándonos ya estamos preparando ya estamos preparados ya estamos preparados estamos listos preparados porque se nos viene una larga jornada ajá una misión vamos para el primer no 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 sí que lo hay que ir rápido espérame 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 así que le paso aquí el mando a mi amigo carlito bueno ajá ya estamos preparados Tenemos ya preparados Quiero ver unos Quiero ver tres camiones Aquí se los paso a mi amigo Chele Que explica El procedimiento Chele 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 Porque ya estamos todos preparados Están preparados Chele Ahí estamos mal ¿Y qué dijo Chele? Un poquito Un poquito Diga Una palabra Chele la está regalando Chele hombre Es pesante Chele Chele Este es un momento Chele Porque ayer le estamos dejando el mando Si Chele No le va a caer para el mando Ni nada No le dan el mando Está bien Está bien Es la palabra Chele Estamos con pie derecho el día Dale Chele Diga Dale Dale Espresate Chele Espresate Este Chele es un perico Fue de cámara Va pues Diga Para la misión de las canastas Ah ¿Dónde? Ajá ¿A dónde? O sea que hay navidad ¿Para dónde o cómo? De la ayuda ¿Pero para qué ayuda? ¿A dónde? ¿A qué lugar? ¿A pasar el mando? ¿Pasa el mando? Pasa el mando Sí ¿Para con el aire? Sí Estamos preparados Alexi sería no A la mejor Ajá Al mejor día Porque vamos a ir Vamos a ir Dándole a los Mucha sonrisa Dándole 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 Que no la quieren borrar Dale 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 Solo preparados Estamos parados Dándole Dale 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 Pues sí ¿Preparados para qué? Le pasa el mando No Nadie quiere decir Al más metido Pues al más metido Gilo La verdad es que no es que estamos preparados Nos venimos preparando Ya Pero ahorita sí ya estamos prácticamente a punto de iniciar la misión A punto Ya se inició Gracias Ya la re Mirá Ya la regó Ya Ya dijo Pasarle más Vamos a la más metida Vale Mira Puchica Vamos a ver A la mano va a decir Dale Ayer iniciamos lo de la ayuda Entonces ahora ya vamos a A entregar prácticamente Las carastas Ajá Hacer la ayuda Que no Todo le fue Si va Y Pero a la energía No Hay una cosa que no han dicho Y no lo han mencionado No Quiero que le explique No Hay Cinco minutos Minutos Tirándose la bola Una a otra Sí Y nadie Nadie dice nada Y como no vas a ver La gente Estamos en lo mismo Ay no Dios mío Viendo que están con la camisa Saben lo que vamos a hacer Y todavía están tirando Es la paso Chele Es la paso Que la TEP Ay no Ay no Digo yo Tenía que hacer De esto Y continuar con el otro Más bruto Entre estos dos Se pelea en el puesto Más bruto En vez de comenzar Con el otro Más bruto Aquí era con los inteligentes Más bruto La ciclín diciendo No tengo con nadie Con quien iniciar una plática Nosotros atrás Y la regamos nosotros Y la regamos Y la regamos Y vengo yo Y no se fijaron Que estaba sudando Todo esto de aquí Porque no hallaba Ni qué decir Ahorita ya la fue a sacar Mire pero estaba sudando La pobre Es que sabe con quien su do Sabe con quien su do Con el chalito Está maravilloso Y nos sacaron Una conversación grande Y no pudo No pudo Estamos preparados Para dejarla Que La información Ay no Hasta donde llegaron A donde la Mayeli Vaya día Pasárselo a la Isma Riera Vaya paso Célula Vaya paso Pase la Pase la Pase la Pase Y quedo en vos Vaya decinos ¿Qué vamos a hacer? Vaya dale Pues pica bien Ya Ya empezó a bailar Y empezó a sudar Ya no estás Parecido Llevas Cuatro años En el canal Aquí tenemos A otra A esa se le está A la Tana Si habla Vaya Estela Díganos Pues Ayúdenme Lo que me dijo Adivinen Lo que me dijo Estela Tal vez Si habla Algo Que no sea Para quemarme A mi Me dijo Vaya Te la diga No Pues vaya Como un mes De que no le miramos Aquí en la sede No sé Que si era casualidad O que No Desde Cocinando No venía A esta lista Cuéntenos A que vamos Me hago La imagen La imagen La imagen La imagen Ajá Díganos Vamos a ver Si habla Porque en el tiktok Si habla Vamos a ver Aquí si habla Ay no Ahorita estamos listos Para ir a hacer una ayuda Se hizo posible Gracias a los suscriptores Me llegan La palabra Ajá Ahorita Ay no sé Haga de cuenta Que está allá Mamá Haga de cuenta Que está allá Miren Va Pregunta Para Yo sé Que no estamos Lando de eso Pero Porque allá Si hablan Pues Y lo Bueno De los que hablan Va Pero Si no Si ya Vamos A los que Se activan De verdad La Nayeli Que aquí No se activa Y allá Si se activa Este El sapo El sapo Quiero ver Que más La Angie Este Vamos a No La Imari Se ha aburrido También ahí Julio Cabal Pollo Pollo Pei Chistín La Diana La Mona La Alejandra La Chiclín Bien calmada Ahí va Vale Entonces Ajá Ya le di Un poquito De respiración Ahora si ya Pensó Diga Claro Y si Hasta mi amor Le decía Le hablamos Por teléfono Llámale Aquí Y le dice Mi amor En el cocinando Ajá No Ya no se vale Ya terminó 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 Dele Estelita Estamos esperando Y no nos pasamos De aquí Chúbala Si le masaje Por esa Esca Dicen Ve Silencio En la sala Que el burro Habla El que habla El primero burro Se la menos La estela Se la menos Ya terminó O Há Há porque ahorita gracias a los suscriptores y a las canastas que vamos a ir a repartir al fin mencionó la palabra clave las canastas 10 a no pero ella ella y que ya de la misión vaya entonces como dijo el estelita que costó como cinco minutos pero sí ahora sí se llegó el día vamos a entregar ya las canastas cuántas canastas 330 va estelita cuántas 330 correcto 300 canastas aparte de eso llevamos los juguetes que prometimos que lastimosamente lastimosamente sólo había juguetes para para niñas así que sólo para niñas llevamos para comida para perritos y dulces también este chiclín bosque había prometido una muñeca así iba para una niña y yo también anda sacado de las que quedaron allá por favor una una tuya y una mía allá están de las de caja hija ahí si no sé yo cómo hacerlo pero la idea de que esa que es vaya a entonces como dijo la telita también nada esto hubiera sido posible sin la ayuda de los suscriptores eso quiere decir que sin esos suscriptores pues obviamente nosotros no hubiésemos podido contar tanto dinero como el que se juntó y como dijo también abrigo mango como hemos repetido muchas veces ella a la diputada vivo man ella fue la que comenzó con la ayuda para eso tenemos aquí a continuación a nuestro secretario que siempre se equivoca esperamos que esta vez no tenemos una lista la cual tenemos para entregar cuentas claras y cabales mencionar a cada uno de los que aportaron para esta ayuda por lo tanto vamos a pasársela a alguien que está bueno para leer alguien que diga yo soy bueno para leer yo bachiller no bueno aunque sea bachiller no